Vale, ¿cómo es hacer un spot de publicidad? Cosas buenas y cosas malas Pues es un proceso más largo que a lo mejor para... estoy hablando en torno a tiempo de rodaje que para una película o una serie bajo mi punto de vista o a lo mejor un corto o un proyecto visual como es el Rewind es decir, el tiempo que tienes que dedicar para un minuto es mucho más amplio en una publi que a lo mejor en el Rewind. ¿Por qué? Porque cualquier tontería de una publicidad tiene que ser pasada por mil personas, es decir, tanto los supervisores de X marca tanto los jefes de esa marca y como los jefes superiores de los jefes entonces, los procesos son muy lentos y los tiempos a veces son reducidos o muy largos, dependiendo de cuando la marca quiera lanzar el proyecto entonces, desde mi punto de vista son cosas que tienes... Porque, por ejemplo, cuando cuando vas a hacer una publi ¿qué agente suele haber intermediarios? ¿y cuánto tiempo te suelen dar? Pues, por ejemplo las últimas que hemos hecho para Mao nos daban de plazo a lo mejor una semana de preproducción ¿vale? Si me estoy diciendo... Que es una locura Es una locura Para que lo sepa Una o dos semanas de preproducción el rodaje en un día o dos no suele pasar de eso las publicidades suelen hacer en muy pocos días de rodaje porque son muy caras y luego, dependiendo de la marca pero también suele ser una o dos semanas de postproducción también aquí depende de al fin y al cabo de la marca hay veces que tienen los plazos más largos o más cortos y luego, sobre todo, que hay semanas de cambios de movidas que en mi opinión es lo peor Entonces, volviendo al punto inicial yo creo que en mi opinión las peores fases son la preproducción y la postproducción porque en la preproducción estás sometido a un montón de cambios que vienen de las agencias y demás porque ellos normalmente te suelen venir con una idea Dicen, queremos hacer esto Te dan un briefing El brief Te dan el brief Y entonces tú coges eso lo adaptas lo mejoras como tú puedas e intentas transmitir tu esencia dentro de este proyecto ¿Sabes? Intentas hacer un storyboard hacer un guión técnico como tú te imaginas la idea que te están transmitiendo Y hay un montón de cosas que tú dices hostia, qué tontería que no puedes hacer en una publi Es decir, las marcas tienen de forma interna mil problemas Por ejemplo, pongo el caso de Mao que es una marca de confianza que que hemos trabajado mucho con ellos Pues teníamos que hacer una publi de una furgoneta que llevaba a los aficionados al partido de sus sueños de eso iba de que pues la gente joven que tenía ganas de ir a ver su equipo de los sueños pues había una publi que trataba de una furgoneta de un autobús que les llevaba a ver el partido de sus sueños pues en la publi no podíamos enseñar que el vehículo se encendiera con una cerveza dentro Porque ellos decían que podías simbolizar que estabas bebiendo y conduciendo a la vez Claro No te estoy hablando que salga el tío con la birra ¿sabes? Haciendo así Pues no Que haya una cerveza dentro del vehículo eso no se podía enseñar ¿Por qué? Porque hay una legislación unas normas que no se pueden tocar dentro de publicidad Y eso es un ejemplo de un millón Hay un montón de cosas que sobre todo en el ámbito de la bebida y de la comida no se pueden hacer Entonces estás muy limitado Y luego sobre todo que se suma esto que tienes un montón de opiniones por encima de tu cargo ¿Sabes? Yo a lo mejor puedo ser un cargo importante dentro de la producción como director como realizador en este caso que aquí más que director se llama realizador Pero luego opina sobre mí el que lleva la campaña dentro de la agencia Luego sobre eso opina el jefe de relaciones de la empresa Luego opina el jefe superior de no sé qué Entonces acaba siendo una bola una bola y a veces es difícil llevar y coordinar a todo ese equipo de personas para que todo el mundo esté de acuerdo Mientras que en un proceso creativo de una película o de un corto sobre todo si es más tuyo o si es una producción que en mi caso venía de ser con mis amigos pues no había tantos límites porque el límite era yo Si lo ponías tú mismo Entonces a mí me chocó al inicio eso ¿Sabes? De hostia ahora ya no va a ser todo como yo diga y eso cuesta de entender pero al fin y al cabo es una parte más del proceso de publicidad y que he ido aprendiendo y sobre todo tienes que intentar buscar encontrar un punto que te gusta a ti y que le gusta a la marca y eso es el objetivo más grande y el reto Y bueno eso en la parte de preproducción porque también considero que es muy importante ir al rodaje Con todo sobre la mesa Con todo sobre la mesa Es decir la marca tiene que aprobar un PPM que le llamamos y que se le llama Reproducción meeting Exacto Para que no lo sepa Una presentación donde le enseñas todo qué vestuario qué arte qué actores Plano a plano Plano a plano con el guión técnico y en el storyboard que ellos tienen que aprobar porque si luego vas al rodaje y cambias algo por parte de la marca y te dicen oye no quiero esto le tienes que decir oye es que ya me dijiste que sí y cambiar algo que para ellos a lo mejor no saben porque no han trabajado dentro de la industria tanto dicen vale es que es un cambio de mierda no no es un cambio de mierda porque puede afectar a toda la orden de rodaje y puede significar que tengamos que gastar más recursos entonces cualquier cambio que no esté sujeto antes de la reunión pues tendrá que ser repercutido en más dinero o a lo mejor un día más de rodaje no lo sé Por ejemplo a veces que algún talento se retrase o lo que sea puede afectar al rodaje brutalmente retrasarlo horas o que luego las cosas no coincidan porque está todo medido imagínate tú tienes un coche y tiene que venir el coche a cierta hora que coincida con media hora antes del talento para que luego le maquillen o sea es un puzzle brutal a nivel de producción realmente una publi y más cosas es decir en la presentación se hace una definición exacta de cada cosa porque es que realmente es como el estudio de una casa tienes que ir detallando cada cosilla porque el día de rodaje va a estar medido cada cosa al milímetro porque hay tantas cosas a tener en cuenta que si sale algo mal puede afectar tanto a nivel de imagen para la productora como a tu imagen de realizador entonces tiene que estar todo muy bien medido y tener a los clientes contentos en todos los aspectos para que lleguen al día de rodaje y sepan exactamente lo que se va a hacer que oye que luego y tú lo sabes que el propio día de rodaje siempre hay problemas pero que esos problemas no sean por nuestra culpa sabes que a lo mejor sean que a lo mejor un talento se ha retrasado o que sí o sí la jefa del anuncio ha dicho que quiere cambiar esto no lo sé o hacer versiones también a veces tienes que agarrar un plano dos veces uno porque lo quieren con la botella abierta y otro cerrado claro o sea todo complica y al final yo creo que un poco la labor del director o del realizador en una publi es solucionar problemas sí o sea apañarse con lo que vaya pasando en cada momento desde inicio hasta final o sea tiene que entregar algo y sobre todo de la vida ante dirección sí tiene que lidiar muy bien ahí con todos los egos y todas las movidas de tanto el equipo técnico de la productora como el equipo de la marca y explicar sobre todo que hay unos tiempos que hay que cumplir porque si no no se llega porque entonces para ti por ejemplo trabajar con este tipo de talentos o de estrellitas de la industria complica los rodajes o cómo es estar con ellos yo creo que en mi caso porque suelo trabajar tanto en el rewind como en publi como en algunos proyectos con talentos pues no supone gran cosa porque ya les conozco de tantas veces que he grabado con ellos pero sí que es verdad que yo creo que para otras personas que no les conocen de nada pues es más difícil interactuar y hacer que ellos queden bien en cámara yo les doy algunos tips de interpretación muy básicos en el momento de rodaje o les digo exactamente qué van a hacer y yo intento que ellos estén cómodos cuando llegan al rodaje eso es muy importante y el problema no solo pasa con los youtubers los creadores que no están acostumbrados a y es extraño la paradoja ¿sabes? porque se pasan todo el día grabando delante de una cámara pero llegar al rodaje es otra cosa distinta porque sí tienes la cámara ahí pero es que tienes a 200 personas mirándote entonces muchas veces se pueden llegar a poner nerviosos y tú tienes que estar ahí para controlarles que no son actores eso es muy importante y muchas veces pasa también con los futbolistas que los anuncios que vemos de futbolistas son dices tío ya que dicen una frase le dicen fatal le dicen fatal parece que han estado 10 minutos en rodaje y han dicho al siguiente y es que realmente han llegado al rodaje han estado 10 minutos porque solo pueden estar 10 minutos y muchas veces no han tenido una confianza de estar con el tío que conocen de decirles oye di esto de esta manera y no ha tenido huevos el director porque no le conoce a decirle oye lo estás haciendo fatal tío ¿sabes? ya 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 ¿y quién le va a decir eso a un Messi? ¿quién le va a decir a Messi que lo hace fatal? ¿sabes? se va y le suda la polla porque él tiene 3 millones por respirar ¿sabes? claro claro a ver bueno por ejemplo para el rewind 2021 a ti Messi te mandó un vídeo entonces ¿tú qué le vas a decir a Messi? regrábamelo es más yo le dije cuando Ibai me consiguió porque a ti Messi te envió un vídeo ¿no? para el rewind cuando Ibai me consiguió el vídeo que estábamos con Kun Agüero yo le dije a Ibai dile a Messi que me grabe un vídeo diciendo que no puedo tengo fútbol que era igual que el meme claro no puedo tengo fútbol pero el cabrón sabía el meme Messi sí sabía el meme espectacular y el tío dijo no puedo tengo partido ¿sabes? por cambiarlo un poco por cambiarlo un poco pero el tío sabía cuál era el meme y yo me partí me partí de risa cuando cuando lo escuché porque dije hostia es que cómo es posible que lo sepa él y nada me dio igual no le iba a decir oye tío repítelo de nuevo claro claro pero por eso es una historia y por eso muchas veces cuando ves una publi o una pena y la que sale un talento así dices hostia qué incómodo un poco parecen cortados es porque realmente no sabes lo que hay detrás de que a lo mejor la agencia solo ha podido pagarle para que venga una hora claro a lo mejor su tarifa es tan alta o sea no os podéis imaginar lo que puede cobrar un talento de estos por venir una hora o dos o sea hay tantas cosas detrás y esa persona a lo mejor en 10 minutos tiene una entrevista en otro lado o lo que sea o a lo mejor han tenido un mal día y al final no son actores son futbolistas o lo que digo cuando son influencers o son streamers están delante de una cámara pero no hay nadie mirando entonces es distinto es distinto pero bueno lo que es la industria un poco de 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 la publicidad es complicada y es muy agobiante no es para nada parecida a a lo que es el cine ni mucho menos a lo que es el cine de la moving Gracias.